Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a Sin Pelos en la Lengua de Biblia Libre. Hace unas horas se desató una tremenda polémica por unas declaraciones que hizo en Semana Santa el apologista católico Dante Urbina. Yo lo conocí a él por un libro que se llama Dios existe o no existe el gran problema. Un libro interesante, no puedo negarlo. Él durante mucho tiempo se dedicó a debatir en contra de los ateos y ahora está siendo apologética católica. Él es absolutamente católico y eso es innegable. Y bueno, en el video él aparece con una botella en forma de la virgen parafraseando Juan 3.16. El pasaje más conocido de la Biblia es Juan 3.16 donde leemos Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda más tenga vida eterna. Pues bien, también ciertamente podemos decir, tanto amó María al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda más tenga vida eterna. En tanto María, como esclava del Señor, porque así ella misma se confiesa, se une al plan de Dios y está allí al pie de la cruz cumpliendo ese plan. Mil veces María habría preferido ser crucificada ella misma a haber crucificado a su Hijo. Grande pues es el amor de María al entregarnos a Jesús. Obviamente esto es absolutamente disonante para cualquier protestante. Para nosotros que no vemos de la misma manera a María como lo ven los romanistas, pues esto suena absolutamente herético. Para un católico no. Es decir, Dante Urbina está siendo absolutamente consecuente con su doctrina católica. Esto va conforme a todo lo que ellos creen. Y no piense que lo estoy defendiendo o defendiendo esa postura. Yo estoy en contra de esa interpretación. Sin embargo es consecuente. O sea, ¿qué esperan los youtubers protestantes que él haga una declaración en contra de María? Es obvio que iba a hacer una declaración de esa manera. Y cuando utiliza de esa forma el texto, aunque yo pienso que es equivocada, pues es acorde a todo lo que ellos piensan. Él se justifica con Lucas 1.38. Entonces María dijo, ve aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La lógica de Dante Urbina es, María era la madre de Jesús. Ella se sometió a la voluntad de Dios. Ella se hizo sierva del Señor. Así que ella también entregó a su propio hijo. Y más que ellos no creen que María tuvo más hijos, pues entregó a su único hijo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Esa es la lógica que él usa. Bajo esa lógica romanista, pues la frase es absolutamente aplicable. Sin embargo, pues muchos salieron a atacarlo. ¿No? Y según él, pusieron palabras en su boca que él nunca dijo. De esa manera, Dante Urbina salió a defenderse. Primero, dijo que se sentía muy mal por lo que había pasado. Desde que he iniciado mi fase de apologética católica, he recibido toda una serie de ataques, insultos, burlas, difamaciones y descontextualización de mis palabras. Pareciera ser que ahora que me comprometo públicamente con la defensa de la fe católica, muchos que se llaman asimismo cristianos, se sienten en total derecho de tratarme de modo absolutamente anticristiano. Y la verdad es que me apena mucho. Y si tengo que cargar esto como cruz, si tengo que cargar esto como cruz, para ser coherente con Cristo, así lo haré. Luego afirmó dos veces que no cree y que nunca dijo que María sea igual a Dios. Eso abiertamente es una difamación. Es una difamación. Yo nunca he dicho que María es igual a Dios. Y ahí, lo que se está diciendo tal cual es, María es igual a Dios, lo dijo un famoso apologista católico. María es igual a Dios, lo dijo un famoso apologista católico. O sea, se está afirmando que yo he dicho eso, lo cual nunca he dicho. Luego, se me acusa de que creo en María como una suerte de diosa. Pero explícitamente también digo que María es una criatura en línea con San Luis María Monfort. Y afirmo, citando a San Luis María Monfort, porque lo cito con aprobación para mostrar la postura católica, que es la que sostengo, que María es una mera criatura y que comparada con Dios es una nada. Y después afirmó que nadie puede reemplazar a Cristo como salvador y que Jesucristo es el único salvador. Pero yo no estoy diciendo que si María hubiese sido crucificada, la sangre de María nos hubiera salvado. No, es solo la sangre de Cristo la que nos redime. Luego, explícitamente digo en este fragmento, no creemos, pregúntale a un católico, no ese fragmento. No creemos en otros salvadores que puedan reemplazar a Cristo. En esas cosas estamos de acuerdo. Y es que es fácil malinterpretar las palabras de Dante Urbina. Así que queremos ser bastante analíticos con exactamente lo que él dijo. Y dejo acá el enlace del video de Dante Urbina de su defensa para que usted lo escuche también. Porque el hombre pues tiene su derecho a la réplica. Ahí él explica por qué opina eso. Pero aquí voy a explicar yo por qué no estoy de acuerdo con la interpretación de Dante Urbina. Porque tengo derecho a no estar de acuerdo con la interpretación de Dante Urbina. En primer lugar, pienso que es una Eisegesis. El texto de Juan nunca habla de María. No está hablando del amor de María. Está hablando del amor de Dios hacia el mundo. De tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo. No está hablando de que María amó al mundo que dio a su propio hijo. ¿Por qué María dio a su propio hijo? ¿Porque amaba mucho al mundo? ¿Porque lo amaba de una manera impresionante? ¿O porque amaba al Señor y sabía que esa era la voluntad del Señor? No sabemos las motivaciones de María. Sabemos que María era una sierva del Señor. Que decidió volverse sierva del Señor cuando el Señor la escoge. No es que ella escogió entregar a su hijo. Es que ella escogió obedecer a Dios. Y son dos cosas diferentes. Así que meter el nombre de María, quitando el nombre de Dios. Pues ese es Eisegesis. Es evidente Eisegesis. Estoy metiéndole algo al texto que el texto no dice. Eso es Eisegesis. Y uno como cristiano protestante, pues evita a toda costa hacer eso. Los romanistas lo hacen frecuentemente. Pero uno como cristiano protestante, por eso es que esto es tan disonante. Porque está metiendo algo en el texto que no dice. El texto no está hablando del amor de María. El texto definitivamente solo y únicamente está hablando del amor de Dios. En segundo lugar, es una interpretación que no se acoge a la analogía de la fe. ¿Qué quiere decir eso? La analogía de la fe es interpretar la escritura conforme a la escritura misma. La Biblia se interpreta, para nosotros los cristianos protestantes, con ella misma. Yo tengo que tomar la escritura para interpretar la escritura. Pero él está haciendo una interpretación desde la óptica, las gafas del marianismo. Por eso no podemos estar de acuerdo. No solamente es una Eisegesis, sino es una Eisegesis intentando justificar, obviamente, varias posturas marianas que tienen los romanistas. Y que nosotros, los protestantes, pues no creemos. Así que, también Dante Urbina debe entender que, obviamente, iban a salir los protestantes a decir que no estaban de acuerdo. Así como salgo yo a decir que no estoy de acuerdo. Yo entiendo tu postura, Dante Urbina. Y bajo tu lógica romanista, es correcta. Pero entiende la postura protestante. Bajo la lógica protestante, obviamente, eso es incorrecto. Y aunque es respetable lo que tú crees, también es respetable que nosotros demos nuestro punto de vista y digamos que no estamos de acuerdo. Número tres. No es por voluntad de María que Jesucristo se entregó. La Biblia nunca dice que por voluntad de María. La voluntad de María fue servir al Señor, no entregar a su hijo. Nunca la Biblia dice que la voluntad de María era entregar a su hijo. Lo único que dice es que era servir al Señor. Y la voluntad del Señor fue entregar al hijo de María. Pero no es lo mismo. No lo podemos equiparar. Ahora bien, Jesús se entregó por él mismo. Juan capítulo 10, verso 17. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Claramente lo dice Jesucristo. Incluso en el Antiguo Testamento. Isaías 6, 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. El Señor se ofreció. Él, voluntariamente, como sacrificio. Por voluntad del Padre. ¿Y por voluntad de María? No. La voluntad de María se sometía a la voluntad del Padre. Si el Padre hubiera dicho, no voy a entregar a Jesús. María se somete a la voluntad del Padre. Porque María está sometida a la voluntad del Padre. Y todo lo hace por amor a Dios principalmente. No estoy diciendo que María no amara a la humanidad. María sabía que con ese sacrificio su hijo salvaría a la humanidad. Sí, claro, ella misma lo dice. Ella dice que Jesús es su Salvador. Pero ella no está actuando por un amor puro y enorme y gigantesco por la humanidad. Sino por el amor puro hacia su Dios. Ahora bien, alguien me puede replicar y puede decir, Hermano, ¿pero es que cuando un hijo se muere no le duele igual al Padre y a la Madre? ¿No es el mismo dolor el del Padre y el de la Madre? Pues aquí está entregando, los dos están entregando a su hijo. Los dos están sintiendo lo mismo. No, 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 no. Ahí sí que no. No puedo estar de acuerdo con esa postura. En primer lugar, porque no podemos comparar el amor de un padre y una madre humanos con el amor de Dios. No podemos comparar el amor del Padre Celestial con el amor de María. Claro, María amaba enormemente a Jesucristo. Y seguramente su dolor fue terrible. De hecho, la Biblia lo dice. Fue traspasada. Su corazón fue traspasado, hecho pedazos, al ver a su hijo allí. Pero eso no quiere decir que haya sido lo mismo que sintió el Señor Padre. Porque el amor de Dios es absolutamente perfecto. En cambio, el amor humano es imperfecto. El amor que sentía María, por muy grande que fuera y maravilloso, que seguramente lo fue, no era perfecto porque María no era perfecta. Ahí nos quitamos los lentes marianos para mirar a María. ¿Qué hacemos? Ahí es donde está la diferencia entre católicos y protestantes. Por más de que le haya dolido enormemente a María, no se puede comparar con lo que estaba experimentando el mismo Padre Celestial. El amor de Dios es eterno, perfecto, infinito, maravilloso, compartido desde la eternidad pasada con el Hijo. La eternidad pasada, ¿entiende eso? Es muy diferente a lo que está enfrentando María. No es lo mismo. No humanicemos a Dios. Claro, terrible. ¿Tomaría su lugar? ¿María tomaría su lugar? Dice Dante Urbina que mil veces ella hubiera tomado el lugar de Jesús. No lo sabemos. Sabemos que claro, ella hubiera preferido morir en vez de Cristo, pero no sabemos si en la cruz. Es que el acto de morir en la cruz no es simple o meramente el acto de morir, es el acto de morir por los pecadores. En ese sentido, podríamos entender a una María que quiere morir y podría ser capaz de morir en vez de su hijo, pero no por los pecadores, sino por su hijo. Ella moriría por su hijo, no por el resto. Seguramente. Porque por muy buena que fuese y maravillosa que era, definitivamente, y lo creemos, María seguía siendo un ser humano. Tenía una naturaleza humana como todos nosotros. Entonces, en ese sentido, la aseveración de Dante Urbina también se equivoca. Según mi opinión, Dante, estoy dando una opinión. No te estoy juzgando de nada que tú no hayas dicho. Entonces, es un error total. Creo que estas afirmaciones de Dante Urbina aplican perfectamente para el romanismo, pero no para nosotros los protestantes, que tenemos una interpretación diferente de las escrituras. Ustedes, los romanistas, pensarán que su interpretación es la correcta y nosotros pensamos que nuestra interpretación basada en la sola escritura es la correcta. Dejémoslo a la gente, al Señor que habla a los corazones por medio de la palabra de Dios. Creo que es una salida desafortunada de Dante Urbina. Creo que era lógico que le atacaran. Es obvio. Y creo que podemos diferir y tener puntos de vista diferentes sin necesidad de ser, o de agregar algo que Dante Urbina no dijo. No estoy de acuerdo con las declaraciones de Dante Urbina. En eso quiero ser absolutamente claro. Y desde la perspectiva protestante, son una herejía. Pero desde la perspectiva católica, pues no. Es coherente con lo que ellos creen. Esa es mi opinión. Sin pelos en la lengua. ¿Qué opina usted? Póngelo aquí, en la caja de comentarios. Y nos vemos esta semana con más videos aquí, en Sin Pelos en la Lengua, de Biblia Libre. ¡Gracias!